Espero que te sirvan de ayuda Muchas gracias Esos tienen cara de que les gusta el planta de atrás Hay que tener cuidado Esos tienen cara de que les gusta comerse un camping Has vuelto maestro, después de 84 años Buenos días Buenos días Las 10 y media de la... Siempre son días No habéis abierto aquí nada Me quedo cerrado Atrás no van No, no van atrás Tienen un escudo parece Tienen nosa Puxan main el Grimm Esta en main ya, otra cámara de main ya Que tensa tu y... sí, ahí Así es que le ha Y dos encima de piedra Dos topes Monsters, y uno top main El 90 puede ser eh Van dijo, hóldeame el balcón porfa Tengo que... un monte Me han tirado un... Un abejitas Sí, están en 90 y ya Venga entra que se van a matar a los de 90 Y no tenemos ni una sola cámara entera Excepto la de antíbales Aquí estás tú en... ¿Estás en fefe? ¿Quién está en fefe? Un poquito de ayuda por favor ¿A qué es ahora si los matas? Ya, pero me he asustado Me he asustado Cuando terminen atrás me raya Ahí no fuera parece ya Rápel atrás, ¿no? Dispositivo posicionado Dispositivo posicionado Dispositivo posicionado Dispositivo posicionado Estrocho, es que me cuentas aquí Hay gente aquí En la puerta de A Me van a entrar Algo encima Ah, lo de Grimm ¿Lo has rayado? Están rapeleando en... Remedio Están aventando en el taquillas Oso en el viento, Javier Sí, ¿o qué estás viendo? El último estaba en el tapado ¿Estás aquí conmigo? Sí La pelea fuera de A Nada por detrás Voy ¿Dónde? ¿Pinea más o menos? En BIM2 P4, digo, está muy tocado Un cárcel Cuidado Fuerza... Pico el Monty, ¿no? No Se me ha colado baños Se me ha colado baños Pues no lo sé No sé por qué lo he escuchado por aquí Está en workshop, creo Sí Está en workshop Está en la... Está en la... En la mesa En la mesa En la mesita de workshop Sí, detrás de la mesita ¿Rotación, rotación? No hay un... He metido los huevos holes, tío Escóndite, escóndite, escóndite Oh, cuidado, esto es peñado, tracheo. Estoy mirando el pasillo. Me está detectando. No abraza nadie. Está con Sara. Lo tengo pegadito. A la izquierda. ¿Quién pone ahí Capcans, tío? Es que esos Capcans son criminales. Qué random, tío. No fuercen, por favor. Por el amor de esta mujer. ¿Qué pasa aquí? Por no querer venir en tren. ¿Has visto mi mensaje tan cariñoso? Gracias por trampillar este. A ver, de parte de Miguel, llego aquí y digo, ¡Fuera! ¡Fuera! Nadie se pone a echar gente, eh. Y que... Bueno, no sé. ¿Alguien tiene pensado irse? No. Prontamente. Como que no, Fosh. Estás equivocado de respuesta. Y nada. Vale, pues. Vale. ¿Qué dijo yo huequecito? No pasa nada. Buena pestaña. Te quedas con las ganas. No tengo alceana. Hacen rap para arriba. Tienen Glim. El Main. El Main. No sé quién me está... Escucho Sara, luego no escucho Sara. Pincho Main. Cuidado, por favor. Tengo uno aquí, ¿verdad? Tengo uno aquí, ¿verdad? Tengo uno aquí, ¿verdad? Tengo uno aquí. Solo el Pinko, o mi, o mi. Tengo dos... 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 Me ha asustado. Tengo dos... Tengo dos... Tengo dos... La finca estaba muy low. De hecho, creo que se quedó bien. Vale. Está en... Cárcel. Pin cuatro. Torchez. Tenla en 4 con un Chuche. ¿En finl? No me está escribiendo nada, eh. Lolazo, eh. El angulo, jejeje. Al Chuche. No estoy seguro. Nuestro se ha unido, a ver si no se le rompe el monito. Va a salir el Vigil. Efectivamente. Míralo que travieso. Piqueando. Y el Vigil va con bolsillo, parece. Cómo no. Corre, por favor. Me han reforzado el ángulo. Que sube, que sube el Monty primero. No abre la puerta, no abre la puerta. A first floor, first floor. Espérate, voy a por la ventana yo. Si el troche hace habla la puerta. Me ha posicionado. En el Dorfusis. Una esquinita, free fire aquí. Hay cuatro. He parado, pero bueno. ¡Ah! ¿Hasta la vista? Me cago en los huevos. No, le voy a pasar. Hasta ahí no nos muero. No hay ángulo. No, no, no. No tires, no tires aquí, no. Está ahí tumbado en pin 1, cruzando, poniéndose debajo de la ventana justo. Otro... Otro detrás de la mesa. Dame un segundo, comento de nuevo. Métete... Solo hay uno detrás de la mesa, ¿vale? Es un Kapkan. Dale, métete ya. Cuidado que al lado tiene gente. Al lado tiene gente. Está plantando un poco raro, ¿eh? Métete flash. Cúbrele, cúbrele. Cúbrele. No te cuide. Vale, uno se fue para pitidos. No, esa osa es buena, ¿eh? ¿La cámara de Valkyrie, o qué? Eh... ¿Van a entrar desde su fuente? Mira hacia arriba si quieres plantar, mirando de cara a todos. Escuches. ¿Has visto los truquitos que te doy? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? Esa... Esa Valkyrie está fumando, ¡porros! ¡El troche, que se viene arriba! ¡Mata a la troche! Y ahí está. GG, guys. GG, my friend. ¿Ya está? ¿Habéis terminado ya la runca? Sí, ya está. ¿Ah, sí? Sí. Si va a mierla! Ay? Eh! Mr murこiz.... elano do... esto no顆 este os que renkuen... ¡Suscríbete!